Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga. Este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad, ya que sólo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías. Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo ver un espejismo de un tiempo que ya pasó? Veo mi cara en el espejo y ya no sé más quién soy. Si es que sigo siendo el mismo que soñaba ser mayor. Cuéntame cómo te ha ido, cómo fue que sucedió. Y ahora estoy tratando de aprender, y ahora estoy buscándote otra vez. Lo único en la vida que jamás olvidaré, porque aún viven dentro mío, son los sueños del ayer. Como aquella calecita que da vuelta sin parar. Voy andando por la vida y no sé a dónde llegar. Son las caras del pasado que me vienen a buscar. Díganme dónde se han ido, que no las puedo alcanzar. Y ahora estoy tratando de aprender, y ahora estoy buscándote otra vez. Lo único en la vida que jamás olvidaré, porque aún viven dentro mío, son los sueños del ayer. Y fue allá cuando te conocí, y fue allá cuando te vi partir. Cuéntame cómo te ha ido, cuéntame cómo te ha ido, cómo fue que te perdí. Y ahora estoy tratando de aprender, y ahora estoy buscándote otra vez. Lo único en la vida que jamás olvidaré, porque aún viven dentro mío, son los sueños del ayer. Porque aún viven dentro mío, son los sueños del ayer. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué estamos haciendo con las compañías? ¿Sale bien el audio? Gerardo, Gerardo, subirán a la operación. Me voy a confirmar si estamos saliendo. Finalmente, noche de martes, voy haciendo un programa especial, con Pregunta Libre, ahí está el chat, a ver qué me dice Gerardo, sí, sí, perfecto, bueno, bienvenidos, ahora Elo, cuando me pase el link, en la producción Eloisa Ponte, vamos a entrar al chat de Facebook para seguirlos ahí, por Facebook, Daniel Martínez, Buenas Compañías, ahí es nuestro Facebook, para que puedan seguir el programa y también la imagen de la radio, como el viejo programa de Badía. Así que estamos haciendo Buenas Compañías, quien les habla, Pablo Mayoral, licenciado en psicología y también astrólogo, hoy vamos a estar desde la astrología contestando estas preguntas existenciales, pregunta libre, pregunta profunda, que espero para esa respuesta que estás buscando. Vamos a hacer una especie de menú de preguntas, vos vas a poder elegir, y con tu fecha y hora de nacimiento vamos a intentar un ensayo de respuesta, sucinto, ahí limitado, un poco resumido, por el espacio de tiempo que tenemos de radio, pero respuesta al fin. Así que te voy a ayudar a que puedas hacer preguntas interesantes, que te puedas cuestionar, siempre con ese marco que a veces nos aporta el posicionamiento de la pregunta y la clínica en sí misma de la pregunta, para que puedas repensarte, para que puedas repreguntarte aquellas cosas que quizás de entrada no terminan de ser tan profundas, que a veces uno en la situación, en la coyuntura en que está, no puede quizás ir un poquito más allá de esa pregunta que se realiza por la emergencia y a veces la necesidad de abordar determinado tema. Entonces la idea es que puedas reformular esa pregunta. Para eso vas a poder mandar un mensaje en el Facebook de Buenas Compañías, Daniel Martínez Buenas Compañías, ahí vas a ver el programa y vas a ver el chat, el chat de Buenas Compañías, donde vas a poder, ahí como está María Elena, como está Araceli, van a poder empezar a preguntar y esta tendencia que todos tenemos a preguntar sobre cuestiones a veces muy objetivas, muy concretas, quizás en esta mirada, permítame decir, un poco limitada de la actualidad de cada uno de nosotros, perdiendo un poco la perspectiva de trascendencia, de superación, que a veces trae una situación difícil como prueba. Hoy justo atendía a una persona con un problema económico bastante importante, en una estafa, etcétera, y por supuesto en la situación, una estafa de estas telefónicas, que está muy de moda a tener cuidado con esto, cuando les pidan números, cuando les pidan claves, cuando les pidan datos, documentos, no se guían ni se confían de preguntas que les hagan por teléfono a ningún tipo de agente bancario ni representante de ninguna entidad, porque no es la manera. Y bueno, una conocida tuvo un percance de este estilo, y bueno, justamente venía el caso, porque en la situación, esto habiéndole pasado en las últimas horas, en la situación que está atravesando, digo, hacerse preguntas más profundas de qué tengo que aprender de esto, ¿no? ¿Por qué me habrá pasado esto? ¿Algún aprendizaje tendré que hacer? Por supuesto que suenan un poco fuera de tiempo, ¿no? Podríamos decir, y es verdad, está fuera del tiempo de ese sujeto que está realmente en una situación casi de angustia por la situación difícil que está atravesando, ¿no? De carencia y de riesgo y de vulnerabilidad. Entonces, más allá de eso, uno trata, en la medida de lo posible, de elaborar. Esto pasa muchísimo cuando viene la consulta y uno arranca un determinado proceso, un tratamiento con la situación que emerge, la situación crítica, la situación aguda, para luego dar paso a una segunda etapa más profunda que permite reflexionar desde otro lugar, ya habiendo resuelto justamente esa emergencia que en sí mismo no ha implicado mayor riesgo, salvo algunas excepciones, ¿no? Por supuesto. Pero, digo, a esto apunta un poco la clínica de la pregunta y de la repregunta, tratando de generar ese margen para que la persona pueda abordar alguna de estas cuestiones en su pasar por esta vida, ¿no? Bienvenida a María Elena y a la serie, como les decía, vamos a ir ahí con fecha y hora, estamos en vivo, así que podés poner tu pregunta con fecha y hora, en Buenas Compañías, ahí Daniel Martínez, Buenas Compañías, ese es el chat. Nosotros vamos, yo voy a leerlo directamente de ahí, del Facebook, y la producción, Eloisa, ahí desde la producción nos va a pasar las preguntas que nos puedan hacer, o incluso la llamada al aire, si querés salir al aire, podés hacerlo al 11-310-36171, 11-310-36171, y poniendo esa pregunta, o directamente diciendo, quiero salir al aire, Eloisa Ponte te va a sacar al aire, junto con Gerardo, en esta especie de triangulación. Lo que estás viendo ahí en pantalla, al costadito mío, ese dibujito para aquellos que recién lo ven, y que quizá por primera vez están sumándose, es justamente la herramienta que vamos a utilizar, ahí voy a cargar tu fecha, tu hora, y vas a ver que ese dibujo cambia, y al cambiar el dibujo cambia un poco la interpretación que vamos a darle, en el caso particular de cada uno de ustedes, a las preguntas que hagan. Como hemos hecho muchas veces, sobre todo cuando a veces estamos con Mora, los fines de semana, los viernes, esta cuestión de pregunta libre, uno está en la emergencia, uno está en la cuestión de lo que ya tengo que resolver, voy a tener trabajo, voy a cambiar, voy a resolver el tema de la casa, voy a heredar, se va a mudar al final mi hija que me está dejando sola, qué sé yo, bueno, cuestiones que hacen a lo que va surgiendo en el día a día de cada uno de nosotros, y que de alguna manera nos quitan un poco de foco y de eje, las cuestiones que a veces son más trascendentes para nuestra evolución y nuestro desarrollo personal. Por eso, vamos a postear, Elo, si querés postear ahora, vamos a postear, los que estén en Facebook, fíjense que la Eloisa va a postear 40 preguntas que vos podés elegir, 40 preguntas generales, pero que apuntan a cuestiones más trascendentes, te pido que reflexiones, más allá de que puedan parecer preguntas a veces un poco abstractas, como cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido de mi vida, en ese sentido justamente quizás detenerse a interrogarse algunas cuestiones profundas, cuestiones que no siempre uno hace en el día a día, en la vorágine de la vida, del día a día de cada uno, sería interesante. Fíjense que algunas de estas preguntas no son tan generales, una por ejemplo hacia al azar, ¿no? ¿Cómo sé si estoy haciendo lo correcto? Es una buena pregunta, ¿no? Esto dispara un montón de cosas para alguien que esté escuchando del otro lado. Esta cuestión de las categorías, lo correcto, lo incorrecto, ¿qué estoy haciendo? ¿qué no estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo por omisión? Bueno, ¿cómo podemos tener relaciones saludables? Tema de todos los programas, todos los programas salen estas cuestiones respecto de los vínculos y las relaciones, si son tóxicas, si son saludables, y las problemáticas que vamos teniendo respecto de nuestras parejas o nuestras ausencias, ahí es donde queremos tener una compañera o un compañero. ¿Cuál es el significado de la vida? Una pregunta bastante más general, pero que tiene que ver un poco con la identidad de cada uno. Eso que implica el significado de tu vida tiene que ver con lo que vos hagas de esa vida. El sentido que vos le des va a tener que ver con que ese sentido tenga que ver con vos. Entonces, generalmente, cuando hay una pregunta de este estilo, uno está seguramente pifiando ahí donde tiene que hacerse dueño y agente de esa acción que implique el propio deseo, ¿no? Esto que tiene que ver con... ¿esto me identifica en lo que estoy haciendo o lo estoy haciendo un poco en modo automático? Esta cuestión a veces de lo que uno es o lo que hicieron de uno, ¿no? Entonces uno de repente se ve viviendo una vida que no tiene mucho sentido, que parece que tuviera más sentido para los otros que para uno. Otra pregunta interesante aquí en Buenas Compañías, ¿cómo medir el éxito en la vida? Un tema interesante, ¿no? ¿Cómo medir el éxito en esta sociedad tan exitista? A ver, ¿de qué se trata esta cuestión del éxito? ¿A qué le llamás tener éxito en tu vida? ¿Y cómo lo medís? Y todo lo que implica quizás saber que no estás teniendo ese éxito que querés, ¿no? ¿Cómo se juega? Una pregunta quizás más cotidiana, ¿no? Que uno a veces no se pregunta esto tan... El éxito, el significado de la vida, pero si esto de por qué me siento de tal manera, ¿por qué me estoy sintiendo así? Muchas personas automatizan ciertas formas de sentir y de estar, ¿no? Este estado de ánimo que se instala. Hay muchas personas que se instalan en un determinado lugar y no se interrogan por qué están así. ¿Desde cuándo tengo este malestar? ¿Desde cuándo tengo esta bronca? ¿Desde cuándo tengo esta tristeza? ¿A qué se debe esta cara de culo, no? ¿Por qué no me puedo conectar con una reunión o con personas que están en la reunión divirtiéndose? ¿O por qué tal persona me saca y de repente reacciono y no me puedo controlar? Bueno, ¿a qué se debe esto? Otra pregunta interesante. Como ven, estamos haciendo hoy más que el programa de las respuestas, el programa de las preguntas. Es importante empezar a hacerse preguntas en serio. Más allá de si voy a cambiar el auto o si voy a vender la casa o si me van a tomar después de la entrevista. Uno entiende la urgencia. Vamos a aclararlo de vuelta, pero vamos a lo importante, a lo que trasciende. ¿Cómo puedo cambiar mi vida? Otra pregunta muy interesante. ¿A qué te referís con cambiar tu vida? ¿Por qué te comportás de una determinada manera en determinada situación? Es interesante también entender que una vez se automatiza. Seguramente parte de esas respuestas automáticas tenga que ver con un cambio en tu vida, por ejemplo. ¿Qué lugar ocupás en tu vida? ¿Estás en el lugar que querés estar? ¿O estás como si hubieras heredado ese lugar? ¿Como si te hubieran impuesto un trabajo, un lugar, un rol familiar? ¿Como si te hubieran impuesto una responsabilidad? ¿Cuántas personas? Voy a mencionar casos al azar, pero casos cercanos que he atendido. ¿Cuántas personas con infancias truncadas, con responsabilidades asumidas prematuramente, que después incluso de haber crecido y haber madurado hacia la vida adulta y pudiendo desmarcarse de eso que le fue impuesto sin darse cuenta, siguen en una temática de sacrificio personal y de responsabilidad para con lo que sea? O sea, cuando no eran los padres eran la pareja, cuando no eran la pareja eran los hijos, cuando no son los hijos, cuando no son los nietos. ¿Cómo uno va haciendo de esa vida todo una especie de continuidad? Todo un lugar que se instala y no se conmueve. Entonces, si la persona tiene ese cassette, ahora después vamos a hablar también de los mandatos, es como si no se los pudiera sacar. Entonces, ¿de dónde me viene? ¿Cómo me lo saco? Preguntas importantes para empezar a hacerse. Lo mismo que les decía antes del automatismo en cuanto a las conductas. Las conductas, lo bueno de las conductas es que son observables. Entonces, a veces las cuestiones más intelectuales, quizás que pasan más por la subjetividad, si uno a veces encima es un poco corto de palabras, ahora si no se termina de abrir a lo que le pasa, y a lo que quiere contar, y a lo que quiere explicar, y a lo que quiere trabajar, entonces pasa desapercibido. Ahora, las conductas, para el observador externo, el buen observador, las conductas son las conductas. O sea, no hay tutía en esto. Entonces, si una persona se comporta de una determinada manera, es bastante evidente y es bastante difícil después de desentenderse de eso. Podés empezar por ahí en esa especie de interrogación que te podés hacer. ¿Por qué actúo de determinada manera? ¿En determinada situación? ¿O con determinadas personas? Sobre todo cuando eso te trae consecuencias negativas para vos y para tu vida. ¿Por qué me cuesta valorar lo que tengo? ¿Por qué me cuesta valorar las cosas? Siempre decimos, uno termina valorando lo que tiene cuando lo pierde, o lo que tenía cuando lo pierde. ¿Por qué me cuesta valorar las cosas? Una pregunta interesante también que te podés hacer. ¿Cuáles son tus valores? La escala de valores, ¿no? Un poco también heredados en función de lo que otros seguramente hubieran valorado de vos como expectativa, lo que hubieran esperado que hagas. ¿Cómo se transmiten estos valores o estas escalas de valores y cómo las podés modificar? Ustedes entiendan que la prioridad con la cual uno encara las cosas en la vida tiene mucho que ver con estos valores que uno le da a cada cosa. Y la mayoría de estos valores a veces son construidos a partir de los que otros valoran. Otra chica que empecé a atender ayer, que siempre se sintió la no querida en la familia, la más dejada de lado por la madre, de tres hermanos. Y bueno, cómo valorarse cuando el mensaje permanente que recibe de estar desvalorizada, de estar en un lugar de exclusión, de ser la depositaria de todas las culpas y todos los males de esas dinámicas que se generan a veces intrafamiliar, en donde a veces el chivo expiatorio termina siendo una determinada hija, como en este caso. Y más sobre todo, sí, parte de esa valoración la realiza justamente la madre. Es muy difícil, ¿no? Cómo uno puede después valorar las cosas y valorarse uno mismo con semejante discurso de desvalorización, ¿no? Interesante para interrogar en una determinada carta, ¿no? Cómo se juega ahí ese lugar. A ver para que se entienda. Si uno nace en un lugar así, en donde se le construye ese sentido de tener poco valor, de no servir para nada, de no ser digno de amor. Lo que a veces decimos respecto de estos lenguajes que se instalan tempranamente es que esto se repite en la vida adulta. ¿Y esto qué quiere decir? Que uno después inconscientemente y lamentablemente hace un montón de cosas a favor de que esto se instale y continúe. Para volver a sentirse de la misma manera y para volver a ubicarse en el mismo lugar. Esto es lo que hay que empezar a interrogar y esto es lo que hay que empezar a conmover. Realmente para cambiar y avanzar. Entonces, ¿por qué me cuesta valorar las cosas y por qué me cuesta valorarme a mí mismo o a mí misma? Esta pregunta es interesante para los obsesivos y para las personas que ahora están atravesando ataques de pánico. ¿Cómo saber si estoy en control de mi vida? Tema que uno a veces dice, bueno, ¿cuál es el equilibrio? ¿Por exceso, por defecto? Estar en control de lo que uno quiere. ¿Cómo saber si estoy yendo de alguna manera por el lugar que elegí? O si en realidad la vida me pasó por encima y estoy yendo como a la deriva. Como flotando ahí para donde me lleven las circunstancias y no a partir de las decisiones que voy tomando. ¿Cómo volver a ser mi agente de mis propias decisiones? Vamos a empezar ahora, ya estamos ahí, ya estamos con la gente que está, por supuesto, escribiendo en el chat de Buenas Compañías. Vamos a repetirlo, en Facebook, Daniel Martínez Buenas Compañías. Pone una pregunta interesante para que puedas empezar a revisar algunos aspectos de tu vida. Estar en control de la vida de uno, sin vivir cierto grado de incertidumbre. característica propiamente humana, ¿no? Decía en algún punto Lacan que la certeza era de los locos solamente, ¿no? Los neuróticos siempre tenemos un cierto grado de duda, de incerteza, de pregunta. Entonces, ¿cómo funcionar en una vida sabiéndonos que no vamos a tener siempre el 100% de las garantías de las cosas que van a pasar y que queremos tener por seguro antes de poder actuar? Se juega ahí, en esa apuesta, decía también Lacan, que es la vida, ¿no? Hay un cierto grado de apuesta que hay que hacer. Ahora, tampoco hay que ser un kamikaze, ¿no? Me dirán muchos ahí del otro lado. Entonces, es el momento de patear el tablero, es el momento de dar el salto al vacío. Como decía aquel texto que decía, cuando salté al vacío, en realidad en vez de caer empecé a flotar y empecé a subir. Bueno, no siempre es esa la forma, ¿eh? Quiero aclarar, ¿eh? No se trata en la vida de ir saltando al vacío. Pero en momentos y momentos, y está bueno tener control sobre todo de eso, ¿no? Tener esa capacidad, podría decir, de entender cuándo es el momento de la gran apuesta. Seguramente muchos de ustedes lo estarán reflexionando y podrán relacionarlo con algún momento que ya tendrán conscientes respecto de sus propias vidas. Algunas de las otras preguntas que hemos posteado, bueno, acá hay algunas preguntas, ¿no? Que trascienden un poco, son como preguntas indirectas, que tienen que ver un poco con la existencia, ¿no? La teoría del Big Bang, ¿de dónde venimos? Una cierta teoría evolucionista, si hay vidas pasadas, si hay... Bueno, todo esto tiene que ver con encontrarse en algún punto y tratar de manejar algo de esta angustia existencial respecto de esta incertidumbre eterna del ser humano. Entonces, una teoría de la evolución nos puede ayudar a entender en qué punto estamos, etc. O si podemos justificar algunas conductas actuales por vidas pasadas que solucionaremos en vidas futuras, bueno, seguramente también en otro esquema y en otro cruce de ejes, podría llegar a funcionar también. Todo esto tiene que ver con el mismo tipo de pregunta existencial. ¿Es suficiente una vida, solo una vida, para vivir todo lo que tengo en mente? ¿No? Estas personas entusiasman y quieren vivir más y más y más. Bueno, estaría bueno preguntarse ahí también lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cómo va transitando tanta...? ¿No? Hoy justo, mirá, es increíble, ¿no? Pero las cosas pasan por algo. Hoy hablaba con una persona que justamente estamos trabajando en la terapia los ejes maníaco-depresivos, ¿no? Haciendo una especie de repaso, no teórico, pero un poco conceptual respecto de las dos posiciones. Y le decía, ¿no? Que en parte se enfrentan a lo mismo, es como la cara y seca de lo mismo, ¿no? Y esa carrera contra la muerte. Esa carrera contra la muerte que es la pregunta última del ser humano. Entonces, escapando de esa pregunta, el ser humano hace, justamente, muchas veces una carrera de pensar que no hay vida que le alcance para vivir todo lo que quisiera. Y en realidad, esta es una especie de compulsión, perdiéndose los momentos, los instantes, el presente, el ahora. El mismo hecho de hacerse, la situación de hacerse la pregunta, ¿no? A veces te corre, justamente, de lo que estás viviendo. Este, bueno, preguntas de identidad, este, más en lo cotidiano, y hay unas preguntas más del tipo, que tienen que ver con las relaciones del día a día. Este, ¿me conviene mostrar mis emociones? Por ejemplo, una pregunta, ¿no? Ahí hay una pregunta, que es la número este, 13, dice, ¿soy débil si muestro mis emociones a los demás? Interesante, también, para ver cuáles son estos conceptos de fortaleza y debilidad que se manejan, ¿eh? Y desde dónde se construyó esa pregunta, en relación a qué otro, ¿no? Los demás es un otro, o otros, y generalmente hay que ver cuáles son los otros, con los cuales nos vimos y nos tuvimos que ver, desde temprano, entonces, seguramente en un hogar que no fue muy empático y muy contenedor, mostrar estas emociones seguramente no te convenía, entonces esta pregunta ya se responde en sí misma, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las herramientas, los recursos que tenés en la vida de adulto, de adulta, para poder cambiar justamente esa conducta? Tema interesante, ¿es injusta la vida? ¿O es injusta la vida conmigo? ¿O por qué la vida es tan injusta? Otra de las preguntas interesantes, a ver cuáles son esos conceptos de justicia que se manejan. ¿La gente cambia? Dice otra pregunta acá. ¿La gente cambia? ¿Cuánta gente que hay esperando que la gente cambie? ¿Cuánta gente vive al lado de gente esperando que esa persona cambie? A veces pasándola mal. A veces sin cambiar uno, a veces sin encontrarle la vuelta, a veces cambio de situación y de relación. Entonces uno ahí dice, pará, hay algo acá que no cambia. Entonces, esperando que el otro cambie, sin cambiar yo mismo o yo misma, lo único que me garantizo es la continuidad de lo mismo. Y quizás ahí estoy comprando una ganancia que no tenía prevista por anticipado. Entonces darme cuenta de cuál es esa ganancia, y esa ganancia no siempre es, por supuesto, positiva. A veces es una cuota de malestar y una mala calidad de vida importante. Es interesante darse cuenta de eso. ¿Qué hago? Que quiero que cambie, pero que no quiero que cambie. En realidad no cambia nada. Bueno, porque hay gente cruel. Ahí podríamos trabajar algunas cuestiones proyectivas de cada uno. A ver qué estoy atrayendo. Hay personas que realmente son masoquistas y necesitan castigarse. Y con tal de cumplir ese cometido son capaces de atraer cualquier cosa. Así que si estás en esa situación de atraer personas que son crueles con vos y te quedas ahí, empecé a preguntarte de lo mismo. ¿Por qué estás atrayendo eso? ¿Y qué pasa que en tu psiquismo hay algo que está comprando justamente esa cuota de crueldad y de maltrato del otro? Que no deja de ser una situación indirecta del maltrato de uno hacia uno. Hay un libro de Che Goyen interesante para las personas que están en maltrato. Que es muy difícil a veces salir de ahí cuando ya están instalados. Y se los puedo recomendar luego del programa. Es un libro que siempre recomiendo y es muy bueno. Bueno, ¿cuál es el secreto para ser feliz? Dice acá otra pregunta. Bueno, hemos hecho programas sobre la felicidad, los instantes, los momentos, etc. A veces el secreto es un secreto a voces, ¿no? Es algo que se sabe pero sin embargo es difícil de implementar. Se sabe la teoría pero no se sabe cómo va a ser efectiva su práctica. Bueno, otras cuestiones del tipo del Big Bang y las preguntas que tratan de ubicar hay vida en otros planetas una cuestión trascendente. ¿Qué debo estudiar? Temas que tienen que ver con la vocación, ¿no? Esa cuestión de darle el sentido el sentido a la vida que hablábamos de la identidad ¿qué debo estudiar? Hay personas, yo conozco personas que han estudiado dos, tres carreras y siguen buscando y siguen ¿y por qué hay un límite? ¿qué debo estudiar? Quizás el mismo verbo el estudiante la situación del ir estudiando pueda llegar a aportar algo de esta curiosidad de esta pulsión de apoderamiento que a veces se sublima ahí en el estudio. Hay personas que necesitan estudiar toda la vida son curiosas por naturaleza. Hay otras personas que buscan la identidad en ese rol en esa función hay que tratar de que esa función no sea reparatoria que no sea reparatoria de un conflicto propio. Todas cuestiones que vamos a ir viendo en la carta vamos a dar los teléfonos ahora vamos a seguir con algunas preguntas 1131036171 1131036171 si querés salir al aire mandá un mensaje ahí que es el WhatsApp de Buenas Compañías esta Eloisa Ponte va a levantar el WhatsApp quiero salir al aire con tu número de teléfono vas a salir al aire y vamos a hablar por sobre los mensajes de texto vas a tener prioridad lo mismo que si pones en bandeja privada quiero salir al aire con tu teléfono y también vas a salir si no vamos a hacer las preguntas directamente por acá por el chat el chat de Facebook Daniel Martínez Buenas Compañías preguntas acerca de los sueños preguntas acerca del amor este mirá que interesante hasta dónde podría llegar si quisiera si quisiera pregunta que en sí misma es como así que pregunta al pedo o sea hasta dónde podría qué te importa hasta dónde podría llegar si quisiera vos andá caminando después te fijás sería una buena respuesta a eso pero en esta cuestión del podría llegar y esto de imaginarse cómo se juegan ahí los mecanismos para boicotearse a veces el comienzo de ese camino en sí mismo hasta dónde podría llegar y si no llego hasta ahí cómo se cómo se si voy a llegar cómo se mide el éxito en relación a la pregunta anterior empezar a caminar sería la respuesta después vas viendo a veces uno no puede ni imaginarse a dónde llega ustedes se imaginan que Bill Gates iba a pensar que iba a ser lo que lo que lo que es hoy y iba a llegar a dónde llegó cuando empezó con dos pedazos de lata en el garage de la casa imposible se puso a caminar y el tipo después se fue dando cuenta así se truncan los sueños hasta dónde podría siempre que hay un condicional en terapia hay que interrogarlo ese podría debería me gustaría no todos esos condicionales por eso se llama condicionales porque uno vive emitiendo condiciones si entonces si si no entonces no o tal vez no hay mucho de cálculo y hay mucho de trampa que uno se hace en esos condicionales pregunta interesante para esas personas que viven pendientes de lo que opinan los demás que viven pendientes de lo que reciben de reconocimiento de los demás si desapareciese hoy en qué cambiaría el mundo si desapareciese hoy en qué cambiaría el mundo si querés hacerlo más personal si desapareciese hoy en qué le cambiaría el mundo a mis hijos si desapareciese hoy en qué le cambiaría el mundo a mi marido si desapareciese hoy en qué le cambiaría el mundo a mi amiga o a mi jefe o al dueño de la empresa donde trabajo a esas personas que están buscando ese reconocimiento bueno algunas preguntas algunas preguntas son incómodas hay que decirlo cuanto más incómoda la pregunta seguramente mejor para lo que tiene que ver con la terapia las preguntas fáciles o las preguntas demasiado abstractas y demasiado intelectualizadas por decirlo de alguna manera estas preguntas filosóficas en realidad no implican realmente un trabajo desde el punto de vista terapéutico demasiado importante me viene mucho mucho discurso filosófico a veces a la terapia hay que bajarlo a la tierra hay que implicar la filosofía y las cuestiones a veces sociológicas incluso a diferencia de lo psicológico apuntan a lo general apuntan a lo que le pasaría a todo el mundo a la felicidad como un concepto abstracto la realización personal también como un proceso que nos atraviesa a todos bueno esta cuestión tan generalista hay que tratar tratar de particularizarla y en ese sentido la psicología es justamente digamos la la que se aboca a hacer ese recorte el psicólogo debería apuntar allí a lo particular para que se desarmen un poco estas preguntas generales estas preguntas existenciales de tipo filosófico empieces a hablar un poco de vos misma de vos mismo porque en realidad vos vas a hacer terapia por vos no vas a hacer terapia por toda la humanidad mirá que pregunta interesante esto ¿no? este ¿en qué momento se justifica la violencia? la violencia no es una palabra que me me agrade demasiado utilizar si utilizo mucho la agresividad eso los que me escuchan en los programas saben que la agresividad es una energía necesaria para la supervivencia en la vida ahora violencia ya me suena a un uso indebido de la agresividad pero esto sirve también para las personas que son depositarias de violencia de otros ¿no? y que piensan que en algún punto esa violencia se justifica bueno interesante para 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 desarmar un poquito ¿no? esa naturalización de la violencia en una sociedad cada vez más alienada en una sociedad donde cada vez más rige la ley del más fuerte ¿no? es la ley de la jungla ¿eh? cuando no hay ley ¿no? cuando cuando te tiene que cuidar es el que te roba y cuando es el que tiene que llevar adelante un juicio es el que te coimea para ver si falla a favor o en contra como pasa en Argentina con jueces corruptos y con policías delincuentes entonces la sociedad cada vez más violenta ¿no? no digo que no haya jueces este honrados ni policías este que sientan la causa por las cuales se formaron y juraron pero son los menos la verdad hay que decirlo está todo podrido en ese sentido entonces cuanto menos se ejerce esta función simbólica de la ley más violencia hay y cuando se naturaliza la violencia entonces uno puede decir ¿hasta qué momento se justifica esta violencia? ahí hay que romper con la cristalización de la violencia como algo natural la agresividad es otra cosa la agresividad como por lo menos la entiendo es algo que es necesario uno necesita una sana competencia para conquistar lo que quiere para defenderse para poner un límite para plantarse en la vida es como una sutil diferencia que hay que hacer respecto de estos conceptos que a veces se intercambian y se confunden debidamente una pregunta para aquellos que están generándose alguna alguna especie de autoanálisis esto es bastante típico en algunos test que se realizan ¿soy más emocional o más racional? acá la pregunta decía ¿soy emoción o soy razón? la 31 generalmente somos una mezcla pero digamos tiene una tendencia más emocional o más racional Araceli que estaba por ahí que la leía al principio sabe de lo que le hablo porque hace poquito en la clase que tuvimos ahora estábamos analizando una carta y yo le decía bueno cuál sería una posible salida una posible compensación para esta persona y estábamos justamente trabajando este eje si había demasiada emoción como había una razón que no venía justamente a resolver el conflicto emocional sino justamente a compensarlo tema interesante ¿no? aquellas personas que racionalizan demasiado lo que sienten y que desde chiquitos han tenido como que poner un poco de lado esa carga esa intensidad emocional a veces desarrollan esta tendencia a intelectualizar o ponerle demasiada cabeza demasiado pensamiento a lo que sienten pero no como una evolución y una resolución del conflicto emocional sino más bien tapándolo como una especie de compensación entonces después queda un rasgo establecido y de grandes o de adultos ya empieza a haber una división interna una incisión se le dice entre lo que uno siente y lo que uno piensa con ciertas dificultades difíciles de allanar sin previa terapia entonces interesante también esa pregunta vamos a pasar a las preguntas puedo ser feliz algunas así al pasar qué ocurre en las guerras bueno ya se lo preguntaba Freud te imaginas hablando de la pulsión de muerte tiene sentido el sistema educativo actual en Argentina no seguro que no mientras no genere conciencia y mientras se empobrezcan los los contenidos y se genera una necesidad de adoctrinamiento no seguro que no la educación más allá de una información que brinda tiene que brindar formación esa formación tiene que brindar justamente la posibilidad de un pensamiento crítico del cual hoy con la escuela como está no se produce justo hoy hablaba con familia las designaciones de los ministros en educación y los ministros que se fueron nombrando bueno en definitiva toda la payasada de la política con figuritas que se van intercambiando y un empobrecimiento a la larga cada vez mayor uno se formó no solamente yo estudié psicología como licenciado en psicología sino también estudié profesorado de psicología y estudié realmente con docentes impecables docentes formados de excelencia cualquiera de los cuales podría perfectamente ocupar un cargo de ministro de educación con formación con la formación necesaria realmente si uno quisiera que esto funcione cuando uno entiende los cambios que se hacen entiende que es más de lo mismo por eso si vos no le encontrás el sentido al sistema educativo actual tiene que ver con esta línea podríamos pensar alternativas escuchaste alguna vez del sistema Waldorf sabés cómo están organizados los sistemas educativos de otros países por ejemplo sabés que en otros países uno puede elegir la formación que tiene y las materias que cursa sabés que en otros países el acceso a ciertos niveles educativos tiene que ver con el mérito que uno hizo en los niveles previos con los cuales uno tiene que esforzarse justamente para ir llegando a niveles de excelencia cada vez mayores y no que sea una cuestión igualitaria que en definitiva sea una una media que iguala para abajo etcétera etcétera ni hablar de presupuestos ni hablar de burocratización ni hablar de la política insertada como aparato no la política del pensamiento crítico en política sino el aparato político insertado en los sistemas educativos con lo cual mucho de todo esto no funciona lógicamente ¿por qué consideramos que los sueños son ficciones imaginarias? ¿podrían en algún sentido ser más reales que la propia realidad? muy buena pregunta muy buena pregunta ayer hablando con otro paciente respecto de sus sueños y de cómo se le generaba una realidad a partir de ese sueño que contrastaba totalmente con lo que quería resuelto en su conciencia en su estado de conciencia y de ese sueño que te pregunta ese sueño que te interroga es el sueño que te despierta ¿no? que loco ¿no? el sueño que te despierta hay que escuchar a los sueños es muy interesante en la transferencia cómo empiezan a aparecer sueños muy 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 interesantes y significativos para lo que es la realidad psíquica soy mi conciencia en relación a lo anterior soy mi conciencia o soy lo que sueño cuando soy estoy despierto estoy más dormido que despierto parece la matrix esto ¿no? por eso tanto éxito en la película de la matrix que ahora va a salir el matrix 4 ¿cuál es la naturaleza de la conciencia? bueno algo de esto trabajaba Freud en su momento pero está claro que Freud planteaba figurativamente la conciencia como la punta del iceberg entonces si ustedes ven un iceberg está flotando la puntita es una puntita muy chiquita respecto de toda una base ¿no? el hielo flota en el agua la densidad del hielo hace que flote pero la proporción que sale por sobre la superficie del agua es muy chiquita en comparación con lo que queda sumergido y Freud decía que en parte la conciencia era la puntita que sobresalía y gran parte de nuestro psiquismo estaba en el inconsciente representado por la parte que quedaba debajo del agua así que soy mi conciencia ¿quién pregunta? soy mi conciencia ¿quién pregunta? el yo y seguramente el yo es consciente ¿sí? ahora el sujeto que es otra cosa el sujeto es el sujeto del inconsciente y ahí uno empieza a trabajar con el plano del deseo en el inconsciente sujetado justamente allí bueno en definitiva ¿es esto lo que quiero? creo que quiero lo que quiero pero en realidad no es lo que quiero es una de las cuestiones que se podría plantear desde la conciencia del yo ¿es esto lo que quiero? bueno ¿de qué manera me limita mi sistema de creencias? otra pregunta interesante ¿por qué estamos haciendo esta introducción? porque a veces uno dice pregunta libre ¿no? entonces uno en esa pregunta libre recibe preguntas que están como les decía en la emergencia en esta especie de estar perdido entonces voy a conseguir esto ¿se me va a dar tal cosa? ¿qué me va a hacer feliz? ¿qué tengo que estudiar? como si en la carta ahí dijera justamente si yo pudiera juntar cuatro planetas y me dijera cuál es la carrera que tengo que seguir ¿no? son preguntas que uno entiende que son los disparadores de lo que viene atrás pero uno está haciendo todo este este desarrollo para que ustedes entiendan hacia dónde uno puede apuntar con la repregunta hacia dónde uno puede profundizar en esa repregunta entonces ¿de qué manera me limitan mis sistemas de creencias? es interesante ¿no? poder decir bueno ¿qué pasa si uno transgrede esas creencias? ¿cuáles son las consecuencias? ¿cuáles son las consecuencias? ¿de ir más allá de lo que creo? ¿qué es un acto kamikaze? ¿qué tiene que ver con que ir en contra de algún mandato y voy a recibir algún tipo de represalia? ¿se me juega la culpa? entonces es interesante ¿no? hacer este tipo de preguntas y en particular sobre alguna gerencia determinada por ejemplo ¿cuál es mi plan de vida? más allá de la improvisación uno puede proyectar bueno el tema de objetivos mediano corto largo plazo ¿se puede culpar a alguien por sus acciones si la libertad no existe? ¿quién dijo que la libertad no existe? por ejemplo podría ser una repregunta esta pregunta ¿eh? uno pregunta bueno ¿cuál es el grado de libertad que tengo? si tengo todo el iceberg abajo y todas las decisiones que tomo están condicionadas inconscientemente y solamente mi yo está ahí tratando de hacerse agente de algo del orden de la libertad que después se termina dando cuenta que no tiene entonces ¿cuál es realmente la libertad que uno vive? bueno ahí nace la libertad en el momento en que uno toma conciencia del lugar desde donde estaba sujetado y ahí muchas veces uno no toma ese camino esa ruta y decide conformarse con lo que conoce con su zona de confort con su creencia con su su voltereta para tratar de 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 justificar de alguna manera una existencia que en sí mismo remerece todo un análisis la palabra existir o ser fuera existir bien estamos en buenas compañías vamos a repetir un poco la vida de comunicación ahora vamos a pasar con todos los mensajes Estela Maris Mónica Juan está ahí y Analia estoy leyendo así al pasar Aldana Sofía Verónica Elis Graciela algunas de las personas que están allí saludando en el chat ahora con fecha y ahora vamos a empezar a responder hace la pregunta que quiera por supuesto son todas válidas nosotros vamos a tratar de hacer esa repregunta y si tomás algo de lo que fuimos desarrollando en esta primera parte del programa mejor así podés profundizar un poco más desde donde uno hace la pregunta es una cuestión interesante las vías de comunicación 11 3 1 0 3 6 1 7 1 11 3 1 0 3 6 1 7 1 manda un whatsapp y salís al aire si hay un llamado subirán a mandalo mandame un mensaje directamente y manda al aire mientras tanto vamos a leer los mensajes que llegan a facebook daniel martínez buenas compañías vamos a empezar de a poquito bueno primero venían las buenas noches y ya empezamos con alguna fecha y hora respecto del amor 20 del 9 del 61 Graciela ahí vas a ver ahora justamente al costadito de la pantalla vas a ver voy a poner los datos de Graciela lo que vas a ver ahora ahí es la fecha de nacimiento de ella no dice la hora pongan la hora si pueden porque es mejor cuanto más preciso mejor acá con Graciela va a ser algo ciertamente parcial se nota acá una tendencia al desapego una luna en acuario permítanme decirlo con una conjunción a Saturno esto generalmente permite una situación de te quiero te tomo te dejo con una cuadratura Marte-Mercurio en donde generalmente hay situaciones de barrinche hay situaciones de enojo con lo cual esto de te quiero te dejo o te amo te odio es una posibilidad hay orgullo con lo cual también ahí puede haber alguna posición un poco alineada esteroide hay una conjunción Venus-Urano en Leo esto generalmente no es bueno sobre todo para darle estabilidad yo la veo muy inestable en estas cuestiones que tiene que ver con Graciela Gómez mucha inestabilidad inestabilidad en esta cuestión de poder establecer un vínculo a trabajarse un vínculo que se pueda trabajar desde la comunicación las conjunciones Marte-Mercurio siempre traen discusiones siempre traen una cierta necesidad de imponer la verdad de cada uno en lugar de de negociar y de construir en una dialéctica que sume y la reacción digamos muy atada a lo lunar la reacción instintiva casi automática es la del desapego con lo cual es probable que oscilen relaciones en donde no se termina de comprometer donde le mete mucha cabeza donde pasa todo mucho por la discusión la lógica ver quién tiene razón te imaginas Virgo de signo solar ¿no? pero en realidad le cuesta le cuesta comprometerse le cuesta profundizar la cuestión emocional esto hay que decirlo entonces el amor desde aquí es más una creencia una construcción más que algo que se siente es interesante la carta esas tensiones en cuadraturas hablan de que justamente también hay como una personalidad fuerte le cuesta justamente ceder ese lugar al otro que venga quizás a a contener que venga desde un lugar más tierno más cálido pareciera una carta dura desde ese lugar una carta dura porque ella se endurece porque ella se defiende desde esa coraza desde esa armadura que se genera entonces profundizar en este tipo de cartas hacia algo más más tierno más sensible implicaría para ella todo un riesgo ahí habría que analizar hasta qué punto funciona esa triple conjunción Marte Mercurio Neptuno con ciertas cuotas de distorsión a veces de lo que uno piensa que siente o siente que piensa realmente es una carta que para la parte afectiva me parece que queda ahí queda como una especie de antesala sin la posibilidad de generar un vínculo profundo ella no lo puede contestar esa sensación de que a la larga me la tengo que arreglar por mí misma me parece que es una buena definición para esta carta que es una carta fuerte con un carácter interesante con una posibilidad de ser autosuficiente también muy particular pero con esa sensación de decir bueno me gustaría que llegue esa persona sin embargo bueno está todo este marco y este trasfondo que le juega en contra a Graciela me está viendo Elis Retamosa Macor también lo está viendo Estela Maris González Analia Santillán Verónica Escalogna Escalogna también pregunta si conocerá a alguien en relación de pareja o seguirá sola esta este mensaje tiene la hora vamos a cargarlo aquí ustedes lo van a ver en pantalla estamos en vivo en buenas compañías haciendo un poquito de interpretación aquello que les guste la astrología o si quieren hacer el estudio también lo pueden hacer en privado ahora vamos a dar los datos para que puedan acceder hacerse un estudio obviamente con mucha mayor profundidad en la entrevista en privado conmigo vamos a contestarlo a contestarle a Verónica a ver qué está pasando Verónica a ver te lo pongo como formalidad 23 del 9 fíjense ahí vamos cargando muy rápido va a salir lo que sería el dibujo esto es parte de un programa que que lo calcula automáticamente ahora el tema es pues entender qué implica esto claramente hay una posición ahí en esa situación que pregunta Verónica de la pareja la soledad la gran acumulación de ustedes van a ver como muchas cosas abajo si ven en el círculo mucha acumulación de planetas abajo esto generalmente es un indicador de desequilibrio en la carta pareciera ser que desde el punto de vista de las relaciones de los afectos ella estuviera esperando algo que venga como a suavizarle un poco una vida cargada de exigencias principalmente exigencias de responsabilidades a veces responsabilidades tempranas realmente la luna en aries no es muy buena no es muy contenedora menos con oposición a plutón marte a veces eso hace que la persona sea volcada hacia la exigencia y hacia cierta carga de de sufrimiento en la vida entonces esta cuestión me parece que viene un poco como a esperar en esta relación de pareja como que salva vidas tiene júpiter en siete es una relación que desde la carta por lo menos está bien aspectada estaría como como pudiendo compensar un poquito ese rigor sufrido pero me parece que tiene que ser un proceso de perdón ella en sí misma como un proceso de transformación antes de para poder apaciguar esto que en un cierto punto hasta podría ser una carga antes habíamos hablado hasta dónde se justifica la violencia me parece que es una carta que tuvo desde temprano en su vida una cierta cuota de exigencia seguro y de cierta cierta opresión y hasta cierto ejercicio de la violencia también este como posibilidad con lo cual hay un mal tránsito de la infancia del juego de la niña que no que descubre que es curiosa entonces es como ir al encuentro del otro y del amor con una expectativa que en realidad parece que fuera alguien que en lugar de disfrutar para poner una comparación en lugar de disfrutar de su cuerpo en una actividad física tuviera que ir a un hospital a que le cubren una pierna rota entonces si estás buscando justamente el traumatólogo para tu vida me parece que está está habiendo un desperdicio de este potencial que podrías obtener a partir de esta relación hay que sanar en vos primero esa cuota de exigencia tenés que ser un poco un poco más libre no tan obsesiva tenés que tratar de apaciguarte una carta muy tensa realmente esta sensación de no tener paz y de que toda la vida es una carga y que toda la vida es una responsabilidad se transforma en una mochila que pesa cien mil kilos lo tenés que trabajar primero en vos primero en vos entonces hay todo un desafío aquí para salir al mundo me parece que estás esperando con tantos planetas abajo alguien que venga a sacarte de ahí como si estuvieras en un pozo así te veo como si estuvieras en un pozo Verónica y estuvieras esperando ese que venga a rescatarte una terapia te ayudaría a salir por vos misma y por tu cuenta del pozo para después elegir con quien seguir caminando y en todo caso observando juntos el camino para no volver a caer en el pozo pero entendés que buscar el salvavida o el rescatista no es lo mejor para construir una relación de pareja ya te pone en un lugar reparatorio que destina a esa pareja bueno a una cierta limitación para su desarrollo y su crecimiento entonces está claro que en tu carta hay casi te diría una especie de estrés postraumático que no podés terminar de superar entonces ir a buscar al rescatista en esta situación yo te diría que tenés que trabajar mucho en vos una carta pesada hablando de violencia y de situaciones tensas está muy representado en una mente que me gustaría conversar como para para ver la fuerza de apaciguamiento y de perdón y de reencuentro con vos misma que podés lograr antes Estela Maris licenciado feliz primavera bueno feliz primavera ya estamos en 22 pero es verdad empezamos en el filo del inicio de la primavera Aldana Becci buenas noches dice Analia también saluda buenas noches Aldana tiene un mensaje estaba oculto ¿hasta dónde podría llegar si quisiera respondimos algo de esta pregunta Aldana de todas maneras vamos a cargar tu fecha como decíamos es una pregunta orientadora este que dispara cosas en qué ámbito hasta dónde podré llegar en qué ¿no? esto es como decir ¿cuál es el potencial de mi carta? una pregunta posible por supuesto que podría desarrollarlo en una entrevista más amplia ¿eh? realmente yo para tomar para tener una idea para tomarme el tiempo para hacer un estudio tardo un par de horas con la persona en entrevista hablando de ciertas circunstancias situaciones que bueno que después se aclaran y termina estableciéndose un plan de acción para ver no solamente a dónde podría llegar sino cómo llegar este la carta a ver vamos a empezar a analizar la cantidad de agua que hay las dos luminarias y la ascendente en agua ¿eh? por otro lado déjame ver cómo se van compensando algunos elementos bueno a ver llegar a algún lado en esta en esta carta implicaría que vos podás trabajar principalmente tu inteligencia emocional ¿eh? siempre que están en mala posición la luna con Venus con Neptuno como es tu caso hay como una distorsión que uno empieza a tener de la realidad no porque te vuelvas loca ni mucho menos una distorsión lógica ¿eh? los seres humanos interpretamos la realidad desde algún lado y después justamente uno va a terapia y calibra ¿no? ciertas cosas y uno las repiensa y uno termina siendo como le decía hoy a otra persona la prueba de realidad que termina definiendo un poco donde uno está parado entonces vos tenés una luna si bien está en cáncer en casa 5 bastante volcada a esta cuestión de poner en primer plano todas este tema emocional y uno diría ¿no? como la pregunta ¿soy más racional o soy más emocional? claramente en tu carta sos mucho más emocional y hay una sensación de que vas como por impulso en la vida ¿no? vas actuando por impulso va impulso impulso va impulso viene y esta sensación de inestabilidad y de falta de estructura de base por eso la pregunta es ¿a dónde podría llegar? en realidad es ¿de dónde parto? ¿no? ¿dónde estableces tu base? ¿para dónde después calcular el salto? ¿hacia dónde calcularlo desde el lugar en donde estoy? esa catapulta tiene que apuntar a algún lado pero tiene que estar afirmada porque si no se queda ahí ¿no? se queda en esa indefinición me parece que hay heridas de abandono claramente hay una situación que me parece que también podría llegar a atallar en lo que sería tu autoestima respecto de las dudas respecto a dónde podés llegar independientemente de que de que puedas tener situaciones en donde la fuerza de voluntad se ponga a prueba pero bueno habría que habría que habría que poner en positivo esa situación de Marte en Pisces que está muy mal y aclarar un poco esa distorsión que te decía para que vos puedas hacer el mejor uso de las posiciones que tenés la verdad te digo tenés una mala posición de los planetas que implican la autoafirmación como Marte las estructuras y el ordenamiento lógico como es Saturno con lo cual esto requiere necesariamente un trabajito por otro lado hay mucha pasión hay mucho desenfreno que hay que saber regular hay que saber regular cierta cuota de prejuicio que también habría que trabajar para que no se transforme en una situación de frustración y estar en contra del mundo que después termine sintiéndose como estar como peleada con vos misma o con la vida todas situaciones que te describo que seguramente ya has sentido te pido si es posible que lo pongas ahí en el chat porque ni te conozco ni te veo la cara ni sé quién sos ni sé si sos realmente Aldana o quién sos si sos otra persona que dice que ser Aldana pero si es esta tu fecha y tu hora esta es la descripción precisa de tu situación así que hasta dónde podría llegar a ser con esta carta de potenciales grandes trabajando justamente dos posiciones críticas como es esta que tenés en el ascendente que es de no trabajarlas lamentablemente es una posición que abona a los mecanismos autodestructivos o sea al autoboycott y a esta sensación de no ser merecedora o por lo menos de confirmarte en el lugar de que viste viste que no estaba predestinada para algo grande viste que no me lo merezco viste que no lo valgo viste que ¿entendés? o sea es muy importante Aldana que vos trabajes esta carta justamente para salir de esa posición abandónica y fantasmática y que podría llegar a determinar conductas autodestructivas bastante peligrosas en vos dice Sofía de Becky vamos a cambiar todo esto los que quieran hacerse el estudio natal vamos a decirlo ahora que estamos en el medio del ping pong como le decimos ahí con Morita a veces del ida y vuelta de las preguntas y las respuestas los que quieran hacerse el estudio que realmente crean que merecen un espacio para ser escuchados de otra manera para tener un ida y vuelta que no sea solamente un mensaje y una respuesta ¿no? de dos minutos al aire o que quizás piensen en trabajar lo que realmente preguntan si realmente lo que preguntan les interesa pueden hacerse el estudio natal es una entrevista que la hacen una vez y después deciden qué hacer con eso aquellas personas que deciden continuo en terapia lo pueden hacer por supuesto para eso pueden escribirme 11 6366 1426 es mi teléfono mi whatsapp 11 6366 1426 lo digo una vez más porque se confunde a veces con el teléfono de la radio 11 6366 1426 y también por facebook Pablo Mayoral o licenciado Pablo Mayoral podés escribirme en un mensaje privado también por instagram arroba mayoral punto pablo podés escribirme por cualquiera de esos medios o mandar un mensaje a la producción del programa y decir quiero que Pablo me haga la carta y te va a llegar también la información para que puedas hacerla entonces en ese caso accedés a una entrevista conmigo y donde vamos a ver en detalle estos aspectos que estoy mencionando un poco a modo de resumen al aire ok estaba con Sofía también esto se lo digo sobre todo a estas personas que ya le he contestado a Aldana a Verónica bueno todos casos interesantes para trabajar si es que lo quieren la vida de ustedes gente o sea en ese sentido créanme estoy tapado hasta acá de trabajo no es por una cuestión de trabajo mío es una cuestión para que ustedes hagan el trabajo que les corresponde para sus propias vidas así que si quieren lo pueden hacer esto no porque esto es mi mapa y mi base de datos privado pero vamos a cargar aquí a Sofía Sofía también pregunta hoy con muchas preguntas sobre el amor sobre el amor en tiempos de pandemia en tiempos de bueno ahora pandemia parece que se empezó como a resolver un poco por lo menos el tema del aislamiento pero gente que se estaba sintiendo realmente sola aislada desprovista de su grupo de amigos de poder ver a su familia parejas afectadas ya sea por el alejamiento por la pandemia por demasiada cercanía y una convivencia no ahora en el último tiempo pero si hablamos de un tiempo de rastre el año pasado fue realmente impresionante la cantidad de parejas rotas y en crisis por una convivencia forzada de demasiado tiempo así que muchas preguntas por el amor como Sofía 11 del 5 del 94 yo cada vez que abro una carta nueva es increíble como me me fascina el hecho de empezar a descubrir ustedes piensen que cuando yo interpreto estas cuestiones de la astrología trata de buscar un estado de fluidez para tratar de hacer de ese dibujo que ustedes ven que dicen ¿cómo puede ser? es como cuando Dani ve los números o cuando Mora ve las cartas ¿cómo puede ser que de eso uno pueda generar situación? bueno uno tiene que armarse de alguna manera una persona con todo esto entonces empieza a fluir con la práctica sobre todo y a mí realmente me encanta me apasiona esto de empezar a imaginar por ejemplo acá una posición Urano-Neptuno inmediatamente si ustedes lo ven ahí en pantalla alguna de las chicas que están estudiando astrología conmigo o las personas que están interesadas uno ve Urano-Neptuno 9 y uno ya empieza a hablar de utopías y cuando habla de utopías ve un Saturno en Pisces en 10 y uno habla de esa falta de padre esa falta de ley es justamente la estructura que uno necesita para llevar adelante los sueños que quiere y uno ve el Écate el Sol-Luna en el Ascendente en Tauro entonces uno dice quiero realizar grandes cosas pero no encuentro cómo y encima me contradigo siento que tengo una gran confusión interna y sin embargo en esta confusión interna y en estas ganas de hacer me autodestruyo porque estoy en oposición a Plutón entonces estoy transitando procesos propios de Scorpio muerte y resurrección y necesito salir adelante y toda mi vida es un esfuerzo porque no puedo disfrutar nada porque tengo Venus en cuadratura Saturno y Venus en cuadratura Saturno me impide el placer entonces esto es lo apasionante de la astrología esto que les hice como una especie de relato como si fuera una ban premia de una película es lo lindo de esta herramienta y hablar del grado de autocrítica que tiene esta chica con la cuadratura Merde-Curio Saturno entonces ella pregunta por el amor no te encontrás ni a vos misma el amor está idealizado tenés una tendencia a buscar parejas absorbentes controladoras que realmente te domen sos una chica que necesita cierto rigor en el área de la pareja pero porque necesita una estructura que no tuviste y porque sentís definitivamente que las relaciones se tienen que expresar con esa intensidad para que funcione vos en sí misma sos una controladora o dejas que te controlen con lo cual es la cara la seca de la misma moneda no hay libertad en tus relaciones de pareja Sofía así que estaría bueno que le hagas honor a tu nombre mi hija se llama Sofía también ¿no? significa saber o sabiduría entonces vos tenés que interrogar tu carta realmente tenés posiciones de ser una chica inteligente curiosa exigente hipercrítica pero también detallista con ciertos grados de este digamos de aventura o de valentía que podrías llegar a aplicar efectivamente en tu vida para para grandes proezas porque realmente esta carta necesita para superarse primero encontrar y saber quién sos vos ¿no? y después una gran valentía para poder este afrontar las situaciones que tenés que afrontar que tienen que ver con los cortes que tenés que hacer a esta tendencia tan este tan absorbente tan agresiva y tan de de falta de libertad ¿no? que se se respira en esta carta ¿eh? todas las personas que tengan ese Saturno elevado ahí raramente sientan que van construyendo en el paso a paso o sea es como que las cosas se diluyen un poco y se pierde esa sensación de empoderamiento ¿eh? tenés un buen Marte por signo aunque esporádico este con esa cuadratura Urano y con una cierta tendencia a diluir tenquimeras y sentir que a veces las buenas empresas no terminaban siendo realmente la apuesta que te hubiera gustado hacer con ese Neptuno hay una tendencia a volarte bastante importante entonces aprovechemos lo bueno yo creo que las casas de tierra en tu carta desde el esfuerzo un poco pero bueno este resultado al fin las casas de tierra las casas laborales son una de las casas donde te podés apoyar donde podés aparte empezar a construir algo más estable sobre todo con un ascendente un signo ascendente sol y luna en tierra o sea es como tu lenguaje ¿eh? y cuidaría un poco bueno después el tema del deseo en general con las casas de fuego bueno un poquito desprovistas de planetas pero pero bueno esa sería la indicación tratar de tratar de generar un equilibrio y un estado un bienestar en vos que no implique que el otro venga a poner un límite como si fuera un envase que te contiene tanta intensidad a veces de la peor manera ¿no? desde el control y desde una carga ciertamente áspera que es lo que te puede tocar entonces vos preguntás por el amor este y desde ese lugar te contesto el tipo de relación que podés tener que si a eso vos le llamás amor bueno te lo podrías repreguntar un poco ¿no? para salir al aire déjanos tu mensaje tu número en la bandeja privada de Daniel Martínez buenas compañías podés enviar un mensaje al whatsapp 911 3103 6171 solicitando que te llamen ya que interesante Estela ¿qué debo estudiar? la verdad este tipo de preguntas contestarlas así en el aire es complicado Estela o sea tenés ganas de estudiar algo ¿qué debo estudiar? y a esta altura vos sos del año 68 y con la edad que tenés tenés que estudiar lo que te apasiona lo que tengas ganas de estudiar no vas a estudiar algo haciendo algún cálculo ¿no? pensando en cuestiones que tengan que ver con qué sé yo o lo que le hubiera gustado a tu papá o a tu mamá o con respecto de la salida laboral por supuesto que uno quiere estudiar algo y uno después si se quiere dedicar a eso dice bueno quiero estudiar paleontología bueno aún así los paleontólogos tienen trabajo en algún lado algún paleontólogo se busca si es eso lo que realmente te apasiona pero digo después ¿qué debo estudiar? si te puedo decir que hay condiciones para el arte en vos claramente hay temas sensibles que surgen luna, neptuno en casa 5 sagitario no tendrías que estudiar algo que te limite desde el punto de vista ¿no? de ser demasiado estructurado ¿eh? acá hay algo que más que estudiar sería transitar algo que te permite cierta cierta expresión con lo cual cualquier cosa que estudies debería tener una cuota de creatividad por ejemplo una firma propia no te veo estudiando contabilidad ¿está? donde todos los contadores tienen que hacer la cosa como le dicen que la tengan que hacer ¿qué grado de creatividad podés tener siendo contador? salvo que seas contador de un político y tengas creatividad para ayudarles a esconder los fondos ¿viste? para lavarle la guita pero no creo que sea tu caso digo buscate una actividad que te permita conectar también con esa sensibilidad ¿eh? sol piscis ¿no? con un trigo en aneutuno una luna en sagitario que habla de entusiasmo habla de esa sensación de aventura que también es necesaria con una posición del suelo a Urano algo de originalidad que también se te pide a ver ¿qué estudiar? mirá hay tantas cosas para estudiar lo importante es que vos te puedas habilitar en esto tenés un buen Marte elevado un trigo una Júpiter yo creo que tiene que ser algo que te desafíe que te permita este dar tu impronta en lo que hagas que no sea algo estandarizado ¿eh? no te veo estudiando seguridad la higiene a ver si me entendés no tenés ese perfil ¿eh? te veo estudiando algo más sensible más creativo dale por ahí eh Mónica Cruz mi pregunta es sobre el amor lo mismo ¿no? ¿qué debo estudiar? la misma pregunta Ana Calfunao te veo de la primera vez lo estoy viendo el grupo de a poco mira cuánta gente lo está viendo ¿eh? muy buen programa te escucho con mucho interés dice Analia bueno gracias Analia mira siempre que hay preguntas interesantes esto despierta interés yo lo pensaba yo lo pensaba cuando estaba preparando el material del programa ¿no? entonces yo decía ahí se desarrolla un tema y lo desarrollo y lo desarrollo y lo preparo y estoy una hora hablando y la gente sí lo escucha dice que bueno qué sé yo bueno tal cosa puede ser ahora cuando vos haces preguntas y realmente si vos te pones a escuchar y te haces eco de la pregunta y esa pregunta tiene que ver con este tipo de preguntas que yo hice al principio te va a despertar seguro el interés porque va al centro ¿no? eso te hace centro como en el fútbol viste que tira en el centro y va justo al lugar donde cabecean y a gol ¿no? es la clínica de la pregunta por eso hay terapias que resultan y por eso hay terapias que no resultan lamentablemente una terapia a veces necesita que te repregunte más que salgas con la respuesta ¿no? del terapeuta que te dice hace esto ¿eh? cuando te dice un terapeuta hace esto seguramente te lo dice con la mejor intención pero es lo que opina el terapeuta quizás no sea tu verdad quizás no sea lo que vos querés realmente lo que tu alma pide entonces lo que tenés que hacer es repreguntarte desde otro lugar hasta que vos encuentres esa respuesta con la ayuda del profesional que para eso estudia y para eso está entonces por eso seguramente Analia que tantas veces quizás has escuchado y muchas veces quizás también te habrás ido a dormir y aburrida o te quedaste y te interesaste porque justamente estamos hablando de preguntas quizás algunas de estas preguntas te hayan hecho centro y estaría bueno que vos te lo plantees ¿no? me había quedado pendiente lo de Mónica lo que pasa de Mónica no me pones no me pones la hora recuerden que para para la astrología la hora es importante Mónica mirá nos voy a poner algo acá para que la gente que está viendo en Facebook conozca un poco la herramienta ¿sí? ven ese dibujo que está ahí bien eso que ustedes están viendo ahora es la fecha 24 de enero del 96 que es la fecha de nacimiento de Mónica Cruz ahora ella no pone la hora ¿no? entonces fíjense esto ¿no? yo voy a hacer una cosita acá fíjense cómo empieza a girar esto ven cómo se mueve lo que está alrededor como si fueran las agujas de un reloj ¿no? recuerden que el dibujo están todos los planetas ahí arriba ¿lo ven? sigo 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 bueno ahora imagínense que Mónica en lugar de nacer al mediodía nació a las 4 de la tarde ¿ven cómo cambió? entonces la interpretación va a ser otra algunas cosas van a coincidir lógico porque son los mismos planetas en los mismos signos y los mismos aspectos pero ya las casas son distintas imagínense si Mónica nació qué sé yo en vez de nacer al mediodía nació a la medianoche entonces fíjense cómo cambia ahora la carta se me van todos los planetas abajo ¿eh? entonces de ahí la importancia que tiene que usted ponga en la hora porque cambia la carta cambia el dibujo ¿eh? esto en otras en otras en otras herramientas qué sé yo no sé cómo no sabría traducirlo como sería por ejemplo este cambio en lo que sería qué sé yo los números de un nombre o las cartas pero en la astrología se ve de esta manera es como que con la hora todo esto cambia de lugar aún siendo el mismo día de nacimiento entonces es importante ¿eh? este por eso no insiste no es porque sea medio hincha y ¿para qué quiere la hora este tipo? para esto ¿eh? entonces de todas maneras 24 de luna del 96 a ella como me corrí de hora se me fue al 25 pero en definitiva me entendieron este yo lo que puedo decir de ella es que tiene una fuerte tensión Marte-Urano ¿eh? Marte-Urano luna en Aries es fálica ¿eh? necesariamente histérica fálica ¿eh? con una posición de Saturno o Venus también esta cuestión de morirse con las botas puestas ¿eh? a veces en una posición mónica demasiado rígida que cuesta esa apertura esa sensibilidad mucha mucho de pensar y de creer en tu película y de hacerte una idea que en realidad la crees vos sola ¿no? o sea hay una posibilidad importante de distorsionar la realidad que te circunda sobre todo en el nivel de los vínculos y de las relaciones una sensación ¿no? de que esto de ser fuerte ya te cansó ¿eh? Mónica ponelo ahí si querés te cansaste de ser una mujer fuerte ¿viste? es todo un estereotipo ¿no? de la época una vez a ver quiero que me entiendan en algún sentido una vez se ríe de esto ¿no? de las mujeres fuertes que se dan a terapia ¿no? con esta cuestión de ¿no? este desde ciertos movimientos sociales y desde ciertas este ciertos lineamientos culturales y mandatos familiares y el cambio de época y el contramandato por supuesto que uno no tiene una mujer que no puede seguir sus propios deseos que no puede ejercer la libertad la igualdad de derechos etcétera etcétera ¿no? pero a veces la impostura de fortaleza ¿no? que esto exige a muchas mujeres que son mucho más sensibles les termina generando más una dificultad que una ventaja me parece me parece que acá hay una necesaria calibración que tenés que hacer Mónica entre esta mujer dura y fuerte y vos venís a preguntar por el amor justamente ¿no? esta carta no tiene cabida pareciera para un otro como si no le dejara lugar no hay espacio te completaste tanto que a dónde vas a meter al otro ¿para qué lo querés ese día? es una buena pregunta ¿no? ¿para qué quiero una pareja? más que preguntar por el amor ¿eh Mónica? ¿para qué quiero una pareja? ¿para qué lo quiero? ¿para que me haga lo mandado? ¿para que me caliente la cama? ¿para dormir? ¿no? ¿para comer y no estar sola? ¿para qué querés una pareja? con esta carta ¿eh? una buena pregunta que le podés hacer por supuesto sin la hora si querés más detalles en todo caso averiguate la hora y lo hablamos cuando tengas la hora ¿eh? lo está viendo Sofía Gatti María Elena María Elena que hiciste el seminario me vuelve a aparecer Araceli se ve que entró fue y volvió Marisa buenas noches saluda estoy leyendo a veces ¿cómo están con el tema del amor? feliz primavera dice Cris Lu María María la Mancilla buenas noches muy buen programa feliz primavera gracias chicas salud salud que venga la primavera que se vaya la pandemia y que salgamos todos a disfrutar la vida estamos brindando aquí dice Aldana la verdad que sí me siento identificada con las situaciones que mencionas gracias por la lectura Pablo por nada Aldana está muy claro en tu carta cuando quieras te haces el estudio y empezás a trabajar porque por más que lo reconozcas no lo vas a resolver sola ¿eh? entonces ahí la situación sería buscate a alguien que no conmigo con quien vos quieras pero buscate a alguien para trabajarlo ¿ok? si no está muy bueno pero déjame que estoy acá regocijándome en este lugar de mierda que sigo y en total por lo menos sé en la mierda en que estoy nadando ¿no? en el dulce de leche que estoy remando ese día y esto lamentablemente te lo digo con mucho respeto pero es la situación de muchísimas personas que no hacen nada para salir en el lugar de mierda que saben que están bien Nancy Zapata cuatro mirá vamos a cargar a Nancy cuatro del cuatro de setenta y dos todas preguntas del amor es increíble la primavera el efecto primavera trabajo trabajo voy a conseguir esto lo otro esto voy a viajar esto cinco preguntas seis diez amor 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 lo que es lo que es la primavera vamos a la primavera bueno dieciocho quince por eso me gusta tanto este equinoxio pregunta sobre el amor vamos a decir esto la pregunta indefinida sobre el amor puede dejar las personas en la situación del estilo que le pido a Aldana que me permita que lo tome de ejemplo no digo que sea ella la situación Aldana no es eso pero lo voy a tomar como ejemplo porque estaba hablando recién la pregunta del amor es la pregunta de pregunto pero lo que me digas igual no voy a hacer nada ¿entendés? entonces pregunto por el amor no me hago cargo y me diga lo que me diga a ver que sale en la carta ¿no? juéguense las preguntas ¿ustedes escucharon las preguntas que yo les leía al principio del programa? y después dicen quiero preguntar por el amor quiero preguntar por el amor a ver juéguense un poquito por lo menos anímense a interrogarse a ustedes mismos el amor a ver por ejemplo acá Marte Venus Saturno ahí en esa posición de 8 abandono afectivo es una posibilidad la esperanza de encontrar a alguien que venga a rescatarte a habilitarte un sol en 7 el encuentro del amor a la edad tardía generalmente un matrimonio o una situación de pareja estable a una edad más madura ¿eh? que implica también la necesidad que vos puedas trabajar el diálogo para que eso se construya ¿no? porque hay una tendencia natural en vos a encerrarte a no dialogar a dar una impronta de que esto es así como yo digo ¿no? pero no establecer ese diálogo ese mercurio en 7 hay que trabajarlo las ganas de vivir una un romance tenés vos me parece ¿no? es como que ese ese solariano y esa y esa luna en Sagitario es mucho fuego ¿no? entonces es un romance como apasionado una aventura podemos decir ¿eh? es esa necesidad de que te vengan a conmover este quizás una realidad que se te empiece a presentar un poco como un otro nada gris entonces este es una una posibilidad Nancy que vos quieras algo grandioso ¿eh? un sol en 7 ¿eh? un marte en Neptuno luna en Sagitario en Solares ¿eh? tenés algunas cualidades de seducción interesantes puede haber pasión y buena conexión y a punto de vista de la sensualidad y de la sexualidad sería bueno ver cuál es el efecto de ese Saturno sobre Venus pero con altas chances de que esto pueda digamos este activarse de buena manera el tema es que a veces bueno te pueden decir ¿no? que tenés un carácter un poco de mierda ¿eh? Nancy el carácter ¿no? es esta cuestión de esta impronta que a veces te puede costar un carácter que un poco se impone por una situación de crianza no mucho prejuicio en casa ¿eh? esta cuestión de cuál es el candidato los requisitos y las condiciones que tiene que cumplir como una especie de preámbulo ¿no? a ver si pasa o no pasa ¿no? es como si vos hicieras un test ¿eh? a la persona que llega antes de aceptar la posibilidad de transitar esa relación ¿no? que se va construyendo siempre que hay cuadratura Júpiter Plutón desde ese lugar familiar hacia la casa 4 Urano como impronta en la casa 1 marca un carácter fuerte con una cierta cuota de prejuicio ¿eh? por eso este tema del estereotipo bueno ¿qué espero ¿no? el amor ¿qué espero de alguien con condiciones tiene que cumplir esto generalmente atado a los requisitos paternos ¿no? este a veces trabajado desde ese rol desde esa función ¿eh? cubriendo ciertos déficits y resguardando cierta idealización de un padre que pudo haber sido desfalleciente en muchos ámbitos entonces desde ahí una compensación desde una pareja idealizada buscando vivir un romance una aventura ¿eh? que no parece llegar porque el filtro lo pones antes no con toda esa carga de prejuicios que tenés ¿eh? ¿qué más en esta carta? bueno en principio esto en principio eso que no es poco Chris Lu buenas noches feliz primavera ya lo había dicho Mariela Mancilla muy buen programa feliz primavera gracias Mariela Aldana ya lo había leído Viviana buenas noches Lick y manda un corazón gracias Karo Bell pocos mensajes no pocos mensajes pocos llamados Gerardo ¿no? no se anima la gente a salir al aire a charlar un poquito quedan 20 minutos no empiecen después ¿eh? no empiecen después a salir todos al aire menos 5 menos 10 a Ramos no voy a sacar gente al aire al final si quieren salir salgan ahora ahí Eloisa te pasó el número Analia los decimos siempre Estela Maris excelente devolución bueno Estela Maris ojalá te sirva con todo el cariño este bien bien bueno Aldana ojalá ojalá que lo puedas entender así del bueno es lo que me tocó bueno Aldana haciendo una devolución muy bueno muy bueno a ver la actitud ¿no? del ir y vuelta eso me parece que es interesante respecto de de tu intervención tu interés ¿no? este ir y vuelta con lo que te digo ¿eh? que siempre siempre es este es un poco un indicio de cómo está la persona respecto de lo que le pasa y lo que quiere hacer el tema el tema que bueno después yo te lo digo ahí entre la intención del hacer esto es como el intentar ¿no? a veces en el río cuando Dani en los seminarios ya volverá este habla de me intento sentar ¿no? habla de cuando uno está parado y se intenta está intentando sentar si te queda parado te sentás o sea esto de me estoy intentando sentar ¿no? marca un momento cuasi irrisorio ¿no? respecto de ¿cuál es la situación del casi sentado? está sentado está parado ¿qué hace? bueno mucha gente respecto del trabajo en terapia hace esto ¿no? casi ¿qué? estoy intentando trabajarlo no lo voy a trabajar lo estoy haciendo bueno decidite hacelo ¿no? lo que va a marcar realmente esto va a ser tu decisión y finalmente la acción que acompaña esa decisión si no no tiene sentido realmente esto a veces pasa se lo decimos a a las personas en los seminarios en los talleres cuando hacen terapia ¿no? este empiezan empiezan y y empiezan a hablar y empiezan a entender y se dan cuenta ¿no? entonces yo no entiende ¿no? no lee los rodeos que dan y por dónde van y por dónde vuelven y por dónde se esquivan y por dónde se encuentran de vuelta con lo mismo hasta que se enfrentan con la encrucijada ¿no? entonces tienen que tomar esa decisión y tienen que actuar este yo no entiende ¿no? la dificultad a veces para tomar esa decisión punto donde a veces la persona se baja hay que decirlo a veces que la persona en ese lugar justamente se baja se baja de la terapia se baja hace otra cosa si ella está ya lo trabajé no es para mí etcétera 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 bueno este entonces la acción gente la acción nos define si vienen grandes oradores y personas que piensan a la larga fíjense lo que pasa en toda la gente que habla 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 y después termina siendo lo contrario ¿no? es gente que nos representa a nadie salvo sus propios intereses pero este la acción la acción nos define ¿ok? ¿querés hacerte el estudio conmigo? ¿querés hacer una entrevista de admisión a terapia? mandame un mensaje al 11 6366 y arrancamos por lo menos a charlar ¿no? a las personas que hicieron terapia a las personas que sí hicieron pero creen que ir a terapia no es para ellos porque tuvieron una mala experiencia porque no les sirvió a veces personas que están conmigo se van y dicen no Juan Pablo no porque no sé qué cosa y van con otro terapeuta y les va muy bien y enganchan de alguna manera para decirlo de una forma que se entienda una transferencia distinta y a veces pasa la inversa ¿eh? se pasa de personas que vienen con experiencias fallidas de terapia y arrancan conmigo y enganchamos de una manera donde el trabajo funciona y funciona muy bien y realmente hoy por hoy se tira un trabajo bastante corto y bastante preciso en cuanto a objetivos así que los que quieran hacerlo 11 6366 1426 ese es mi WhatsApp ¿eh? click Pablo Mayoral en Facebook también podés mandarme un mensaje por allí me mandas una solicitud de amistad y si no por el Instagram arroba mayoral.pablo lo podemos hacer también ¿eh? podemos trabajar en ese sentido la carta y después o en el mientras tanto junto con la carta tu proceso de desarrollo personal que en definitiva la terapia es eso es un proceso de desarrollo personal más allá del conflicto o de la ausencia de conflicto consciente que puedas tener siempre hay un potencial de desarrollo a descubrir y a transitar ¿eh? a ser efectivo podríamos decir ese potencial se tiene que transformar en una realidad por eso la astrología te sirve también para ello tenés los datos ahí en el chat de buenas compañías para comunicarte conmigo ¿cómo puedo cambiar mi vida? dice María Elena María Elena que antes te saludé que vos estuviste en el seminario ¿no? visité el seminario con nosotros te volviste quejosa una rinchuda no encuentro fuerzas de hacer ni ganas ni fuerzas para hacer cosas bueno vamos a poner la fecha aprovecha eh tenemos unos minutos para salir al aire no querés salir al aire María Elena y si charlamos si querés pasarle a Eloisa el teléfono por privado ¿eh? le paso te saludo si no te contesto por acá no problema entonces María Elena dale María Elena ahí está Elo sacala María Elena dale pasale el número por privado por bandeja privada a Eloisa que te saca el aire María Elena así charlamos un poquito dale que hoy hablé solo toda la noche muy bueno los oyentes con las preguntas todo porque ninguno me acompaña al aire debo decirlo y aparte ningún hombre los tipos son más cagones para salir al aire y para preguntar no sé qué les pasa la mina se juega pregunta está en otra actitud parece 27 del 4 del 59 ya mientras voy cargando la fecha y la hora de María Elena se ha vuelto quejosa dice berrinchuda sin ganas ni fuerzas de hacer cosas ok mira las posiciones natales no sé si te hiciste la carta alguna vez María Elena a ver una carta vamos a decirlo así ahora cuando salgas al aire te lo repito pero exigida poca libertad sobre todo vida desde la infancia con cierta carga de control de opresión fíjate Plutón en 5 las posibilidades de ciertas tensiones incluso ejercida por parte de adultos cierta inocencia perdida en la infancia y esa falta de frescura en el tránsito del vínculo tierno inocente libre entonces acá hubo una prematuración de lo que sería este desarrollo y esta maduración es como si te tuvieras que haber hecho grande y responsable desde chica me parece que acá fue vulnerada un poco la digamos la inocencia de la niña con lo cual la vida ya se presenta con una cierta cuota de desencanto desde ahí bueno una vida que es como que hay que remontarla cuesta arriba es como que hay que volver a revestirla ciertamente de ciertos aspectos de fantasía de sueño de ensueño no no para una cuestión de evasión pero a veces la cuestión descarnada de la vida tampoco este aporta demasiado no es que uno es más objetivo y realista porque viva la vida de esta manera simplemente que a veces las heridas que quedan quedan como en carne viva quedan a flor de piel y hay que sanar y hay que sanar esto hay que sanar esto porque si no se pierde esa posibilidad de cubrir como decía en algún punto Freud la galma la cuestión de cubrir eso que a veces viene como lo descarnado de la vida entonces si uno no puede cubrir eso es como que uno se enfrenta casi en lo cotidiano con esa cuestión de desencanto justamente te lleva a estos lugares porque digámoslo así María Elena con los años uno se como un lagarto se le va haciendo la capa entonces la piel se va haciendo cada vez más dura y uno se hace cada vez más insensible y bueno se la vanca pero qué lindo que se siente cuando tiene la caricia y de repente uno puede tener esa sensibilidad y uno la extraña uno la dializa incluso porque ni siquiera sabe si la extraña porque ni siquiera sabe si la tuvo no se queda con esa sensación rara la tuve estaba ahí se me escapó ¿no? esto les pasa a muchos a mí me pasa esa sensación de que era esto ¿no? es una sensación rara que te pasa en la cabeza en el cuerpo no sabe dónde carajo te pasa pero te pasa ¿no? algunas personas que tenemos cierta sensibilidad nos pasa ¿no? esto de sentir que lo teníamos si se nos escapó y era lo viví no lo viví lo soñé me pasó mientras tanto una mente espiada una mente terrible para bien y para mal una mente brillante podría llegar a ser la tuya una capacidad de cálculo enorme poder de organización una capacidad de ejecución muy fuerte pero la falta ¿no? la desconexión con lo sensible que se deja ver en tu carta María Elena sé cómo cambiar tu vida tenés que animarte a ser vulnerable una vez más pensando que quizás esta vez no viene el palazo pensando que quizás esta vez no viene de volver a abrir la misma herida con criterio animarte por vos no por otros por vos por tu niña la que espera ese tipo de experiencias de las cuales fue privada tempranamente y que de vos después por una cuestión lógica de protección autodefensiva continuaste privando una cuestión de permisos que te tenés que dar una cuestión de permisos que implicaba mandar a la mierda a muchas personas que te rodean ¿no? entonces de lo que se trata no tengo tiempo Gerardo ya estamos al final a ver si sacamos al aire a María Elena mandala estamos ya en el final no sé si llego hola, hola hola Pablo buenas noches María Elena hola ¿cómo estás Pablo? ¿vos? ¿cómo te va? mi gusto saludar tanto tiempo siempre siempre estoy con el programa siempre los escucho este es el tiempo de buenas compañías para mí desde el seminario 2 menos 5 salís al aire y bueno disculpame ¿viste cuando vos querés hacer las cosas se te traba todo? no quería que saliste al aire porque yo te dije que salgas por lo menos te quería saludar ¿escuchaste la devolución que te di? algo escuché pero lo voy a compartir al programa lo voy a escuchar yo sola y me voy a comunicar la verdad que todo lo que pude escuchar es así Pablo es así y últimamente estoy muy quejosa perrinchuda me enojo por cualquier cosa y bueno me parece que me voy a comunicar en forma privada y vamos a ver qué hacemos ¿te parece? me parece bárbaro ¿sabes qué? la queja a veces puede ser el motor para un cambio el tema es que no quede instalada como la queja y la queja y la queja si viste que de alguna manera justifique esa cuota de malestar a la cual estás acostumbrada si es el disparador para un cambio eso podría llegar a implicar que vos todavía tenés mucha vida y mucha fuerza para continuar y para querer cambiar el tema es que lo puedas aprovechar y lo pones más en positivo para ahí lo único que te puedo decir aparte de lo que ya te dije que te quedó grabado escuchalo atentamente mañana y sobre eso y sumado al entusiasmo que te pueda generar el querer seguir trabajando estas cositas nos contactamos y avanzamos dale dale Pablo ha sido un gusto y ojalá todos tuvieran un tiempito a la noche para escucharlo a ustedes son de muchísima ayuda mañana vas a tener el programa yo lo voy a lo voy a compartir le voy a pedir a Eloisa mañana el link para colgarlo en mi facebook en el link Pablo Mayoral pero igualmente queda grabado ahora vamos a ver si Elo me pasa la información por acá yo les digo donde queda el programa para volver a escucharlo si no directamente mi facebook link Pablo Mayoral y entran al consultorio psicológico y tienen el programa ahí dale Pablo muchas gracias por todo disculpa la molestia beso grande feliz primavera de contrario te agradezco a vos haber salido así hablé con alguien gracias por todo te mando un beso grande gracias Pablo un beso muy grande gracias Analia me dice excelente programa me alegro mucho gente que les haya gustado sobre todo esta cuestión de la pregunta hoy hicimos un programa distinto no? uno habla 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 hoy simplemente les compartí preguntas para que ustedes mismos mismas se puedan hacer eco y se puedan hacer en sus vidas no termina acá no es que termine el programa y me olvide las preguntas quedan el programa queda grabado queda subido al post son preguntas que todos se pueden empezar a hacer y realmente pueden capitalizar el tema es que se animen porque ahí realmente está y es el lugar donde radica lo que se juega en el desarrollo de cada uno ahí está la verdad de cada uno para ser descubierta para ser transitada con el grado de riesgo de apuesta de incertidumbre que en sí mismo la vida tiene ya para lo malo conocido ya saben cómo estamos así que los invito a continuar con esto mañana Daniel Martínez en buenas compañías el programa de miércoles por mi parte Pablo Mayoral licenciado en psicología me despido un gusto como siempre estaremos muy prontito con Mora Conte haciendo un viernes de programa al aire con tarot y astrología dentro de poquito hacia fin de mes no este viernes sino el viernes que viene mañana Daniel Martínez programa a solas con Dani Martínez le mando un abrazo grande a todos gracias se lo hice en la producción y a Gerardo Subirana por sacarme en operación con el programa ahí al costadito Gerardo un éxito esto manda un temito de fondo ahí para cerrar el programa de los que me gustan a mí les mando un beso grande gracias por estar hasta la próxima este adiós no maquilla un hasta luego este nunca no esconde un ojalá estas cenizas no juegan con fuego este ciego no mira para atrás este notario firma lo que escribo esta letra no la protestaré ahorrate el acuse de recibo estas vísperas son las de después a este ruido tan huérfano de padre no voy a permitirle que taladre un corazón podrido de latir este pez ya no muere por tu boca este loco se va con otra loca estos ojos no lloran más por ti esta sala de espera sin esperanza estas pilas de un timbre que se secó este lado de fresa de la venganza esta empresa de mudanzas con los muebles del amor esta campana muda en el campanario esta mitad partida por la mitad estos besos de judas este calvario este look de presidiario esta cura de humildad este cambio de acera de tu cadera estas ganas de nada menos de ti este arrabal sin grillos en primavera ni espaldas con cremallera ni anillos de presumir esta casita de muñeca de alcerre este racimo de pétalos de sal este huracán sin ojo que lo gobierne este jueves este viernes y el miércoles que vendrá no abuses de mi inspiración no acuses a mi corazón tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo para decir con Dios a los dos no sobran los motivos este museo de arcángeles disecado este perro andaluz sin domesticar este trono de príncipe detronado esta espina de pescado esta ruina de don Juan esta lágrima de hombre de las cavernas esta horma del zapato de barba azul que poco rato dura la vida eterna por el túnel de tus piernas entre Córdoba y Maipú esta guitarra cínica y dolorida con su teto knock-knocking con Jevenstor estos labios que saben a despedida a vinagre en las heridas a pañuelo de estación este landrón aparcado en tus dudas la rueca de Penélope en Luna Park estos dedos que sueñan que te desnudan esta caracola viuda sin la pianola del mar no abuses de mi inspiración no acuses a mi corazón tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo no abuses de mi inspiración no acuses a mi corazón tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!